Dile a Lupita que digas que es un pollo Lupita Lupita, di que eres un pollo No voy a hacer nada Dile a Lupita que digas que es un pollo Dile a Lupita Dile a Lupita Dile a Lupita No, sí Y que eres un pollo Y que eres un pollo No, verdad, ni que no otro video Ayer me estaba muriendo de un video Pues mejor ¿Verdad? Sí ¿Qué es eso? Un sanduíche Dame un pedazo, güey, tengo hambre Un pedazo